Como mucha gente sabe, Nueva York es el centro de influencia en Estados Unidos, el centro del capitalismo mundial, y es una ciudad que emplea más de 300 mil empleados municipales solamente, y tiene un presupuesto de más de 70 mil millones de dólares, que es un presupuesto y un producto bruto nacional más grande de muchos países en el mundo. Y por la primera vez en la historia de Nueva York hay un gobierno ahora de izquierda, un gobierno no solamente del alcalde, pero del consejo municipal y de las otras posiciones clave de la ciudad. Y yo entonces reconocí que lo que estaba pasando, no solamente en Nueva York, pero en muchas ciudades a través de los Estados Unidos, estaban subiendo al poder de alcalde, al puesto de alcalde, unos progresistas que salieron de movimientos populares. Y entonces fue que yo empecé a ver que lo que estaba pasando en Estados Unidos, está pasando en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Barcelona, el movimiento que logró a Ada Colau subir a poder allá, en Sidney Kahn en Londres, Ana Hidalgo en París, Carmen Yulín Cruz en San Juan, Puerto Rico, que lo que está pasando es que hoy en día, en el mundo capitalista, todo el progreso en términos de política social está ocurriendo a nivel local en las ciudades, mientras que los gobiernos de regiones y los gobiernos federales de muchos de estos países están ahora en una política de derecha conservadora. Y entonces la esperanza para el cambio social está en los activistas poder capturar posiciones a nivel municipal.